El techo para el Chile Desde el año 2008 que la escuela viene desarrollando proyectos de diseño social en conjunto con el techo para el Chile. Este año, el 2012, el techo nos asignó una población que es la población Villa Alcalé, usted del Puente Alto, y nos asignó 10 familias para trabajar con ella. El proyecto salió de la nada porque yo no tenía idea, yo no tenía idea del proyecto y después me avisaron cuando me llamaron por teléfono. Yo estaba seleccionada para el proyecto que me arreglaron en el departamento, unas piezas. Consistía que las niñas tuvieran su propia cama, su propio espacio, porque dormíamos cuatro en uno en la cama. Entonces era súper incómodo, las niñas dormían mal, yo dormía mal, entonces era hacerles una cama a las niñas para que durmieran bien. El objetivo principal de este proyecto es mejorar las condiciones de vida a estos habitantes al interior de su departamento. Ellos viven en un espacio que son muy reducido, de 42 metros cuadrados, que pueden dormir hasta 10, hasta 15 personas. Y tienen, sus principales problemas son el tema del dormir, el tener un espacio de intimidad y el tema del guardar. Ahora dormimos todos, aquí duermen las niñas, tienen sus moñitos, está todo ordenado porque antes era como un espacio tan chico y que tantas cosas que, sí, todo es pelote. Aquí somos nueve personas y más bien la guaguita y la paulita. Antes, o mis hijos tenían que dormir aquí, o mi guierna con el luguito tenían que irse ocupar las camas a las finales. Siempre estaban ocupándose aquí el espacio y que no... ¿En el living? En el living. Lamentablemente se hacían camas en el living y eso no... El taller se dividió por grupo y cada grupo trabajó con una familia. Y trabajaron durante largo periodo, digamos, y los alumnos realizaban visitas, nada más que para conversar con los pobladores. Entonces, finalmente se traduce en una voluntad por parte de nuestros alumnos y una voluntad por parte de los pobladores de poder desarrollar un proyecto conjunto, digamos, pero desde los sueños, desde el querer de los pobladores. Bueno, de partida, sus alumnas son un siete. Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir. Ella, antes de mí, me mostraron cómo iba a quedar, si acaso me gustaba, si yo qué decía. O sea, ella nunca me pasaron a llevar sobre mí. Nos tratamos como que éramos todas, que nos conocíamos años, una cosa así. Era súper buena, súper... Nada que decir de las chiquillas. Súper atenta. O sea, me decían, ¿te gusta? Si no te gusta, lo cambiamos. Todo fue así unido. ¿En conjunto? Sí. Conjunto. Las ideas también fueron en conjunto con las chiquillas, con el maestro. Y después de eso pasamos a la etapa ya de producción. La producción se hace, bueno, con una donación que nos hizo Arauco. Para cada familia teníamos asignadas diez planchas de terciado. Y la producción la hicimos acá, en el taller, digamos. En el taller y también con el apoyo de maestros que vinieron a apoyar el trabajo los alumnos. Yo pienso que esto es un regalo de Dios, una bendición de Dios, yo pienso. Porque a veces uno no tiene para comprar un cubre de cama, una sábana. Porque a veces la cosa cuesta. Pero ahora me dejaron con sábana nueva, con colchón nuevo. Entonces estoy feliz, feliz, feliz. Y mi nieto duerme solito, mis hijos duermen solos. ¿Qué más puedo pedir? Antes dormían dos en una cama. Ahora duerme uno en cada cama. ¿Ah, cada uno tiene dos? Claro. Sí, cada uno tiene su propia cama. Entonces igual para ellos es mejor, es más cómodo. ¿Te gustó el camarote? Sí. ¿Y por qué te gustó? Porque es con escalera de palo. ¿De madera? Y además se abre. ¿Y se abre para guardar los zapatos? Eso es verdad. ¿Y podemos sentar los ositos? Dos. Pensé que iba a ser un camarote con una cama de una plaza y media. Pero no sabía que iba a ser así. Igual me sorprendió que iba a ser como la mitad de la pieza una cama así, que yo nunca sabía que se podía hacer así. Los diseños no son diseños que tú encuentres dentro del mercado, porque son diseños únicos y particulares para cada familia. Entonces verdaderamente ahí los alumnos aplican todo su ingenio, toda su creatividad para poder dar y mejorar estas condiciones de vida que tienen ellos. Me les gustó todo lo que yo quería. Todo. Y quedó todo súper bien, como yo quería. Como me lo había mostrado en la foto y como yo quise. Y a mis hijos les gustó. Les gustó mucho. Ahora duermo más mejor. Porque antes dormía con mis hermanos y mi hermano siempre despertaba mal. con el pie arriba de la cabeza. Cuando te dicen, sabes qué, que ahora cada uno está durmiendo en su cama, o que cada uno tiene su escritorio, que tienen un espacio para estudiar. O sea, verdaderamente ahí uno se siente súper gratificado. O que simplemente tienen un lugar donde guardar. Entonces cuando uno escucha los testimonios de ellos con tanta gratificación, verdaderamente para nosotros es un regalo. Muy bueno. Ojalá que esto no quede ahí y se repita para más personas que realmente necesiten. Estamos muy felices, muy contentos en celebrar con el AMBA. Todo lo que ayudaron, porque este es un proyecto. Todo lo que ayudaron celebrar con montón a los maestros súper buenos, los maestros que vinieron a hacerme esto. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Claro. Un lugar nace, y aquí estoy corriendo, chabula, seguí entrando probando. De pronto los dos cayeron, haciendo cruca en tu brazo. Ay, 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 ay. 色 at several times de enlace a mels. Trabajando de bicicletas, en toda seguridad se pueden escalar. De pronto sonrábamos. De pronto se tal conjunto en tus padres, de pronto los estudiadores. Cuatro. En cuanto доступe a Francis B. Trabajando deخرidos. Trabajando de lacción de muñeja el contexto. no quería valorar congartlos seguimos ciertos To Muslims. Trabajando de la noche, Gracias.